Yo soy Jennifer Hernández, tengo 18 años y en el futuro quiero ser doctora. Yo soy Priscila Gómez, he sido mentora de Jennifer Hernández por 5 años. Cuando tenía 16 años a mi mamá la detuvieron por ser indocumentada y pasó 6 meses en un centro de detención. A los 16 años no tener a mi mamá, no tener a una persona, ser mayor, ser la mayor de 5 niños y seguir con mi escuela era muy difícil. Pero yo tuve a una persona que me guió en ese tiempo cuando no podía detener a mi mamá. A saber que yo he ayudado a Jennifer y hay muchos jóvenes que están buscando a alguien que les ayude y no es nada dificultoso. Siempre me apoyó y me dio la motivación para seguir adelante con mi educación, con mi vida y decir no tengo que dejar esto detenerme. Y sabiendo eso y sabiendo todo lo que mi mamá ha pasado, encontré ayuda y me encontré con Puente y con su ayuda organizamos una marcha para pedir la liberación de mi mamá. Y al siguiente, a los dos siguientes días, mi mamá la dejaron salir. Quiero encourage a todos los adultos que hay muchos que necesitan un mentor y que contacten a New Pathways. Es muy rewarding saber que usted va a ayudar a cambiar la vida o no cambiar, a estar ahí por alguien que te necesita. Y para todos los que están en esta posición, quiero decirles que hay esperanza. Hay personas que están dispuestas a ayudarles y no a nada está perdido, no hay cosas que estén perdidas. Siempre si peleas y quieres agarrarlas y quieres tú tenerlas, tienes que buscar ayuda y tienes que cumplir lo que tú quieres.